Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. El caso del periódico y de su director general, pues, ha despertado un montón de comentarios, los cuales, pues, realmente no tienen fundamento. Hablan de que se está politizando la situación, no se está politizando, no es una persecución como están queriendo hacer creer. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Lincoln, dice que no es bueno que se investigue y se preocupa porque investiguen a periodistas y medios y, realmente, el Ministerio Público tiene que hacer su función. Y si encuentra indicios de delito, tiene que actuar. Nadie es superior a la ley, todos somos iguales ante la ley. Y si en un país hay libertad de prensa, es el cual. Como debe ser. Con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.